Seguro que va a haber seccionales del departamento de Paisandú, Río Negro, Durazno y Florida, pero puede haber algún otro departamento. Estamos cruzando las informaciones finales para determinarlo. Estamos ya en contacto con el Banco de la República, hoy con su presidente, ya veníamos haciendo gestiones con el subsecretario y los equipos técnicos del banco, para disponer de líneas de crédito justamente para atender esta circunstancia. Lo anunciará a los detalles el propio Banco de la República y esto ha sido muy efectivo como ayuda el año pasado. Y también del Fondo Agropecuario de Emergencia podremos ayudar a aquellos productores de menor dimensión y que no tienen capacidad de ser objeto de crédito a través del sistema financiero para poder ayudarlo directamente.